Hola, guapa, ¿cómo estás? Gracias, bien, ¿y tú? Muy bien, hermosa, te gustaría ir a mi hotel. ¿Qué? Lo siento, no quise ofenderte. Al menos un plecito. Ok, let's go to part of chicken. This is the situation. If someone here in Peru tells you that your country is awesome, that Israel is awesome, what do you think you should say? If you were a peruvian, what did you say? Es mi barrio peón. 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 Yeah, like that, man. Yeah, like that. Moon eye war me. Moon eye war me. Moon eye war me. Moon eye war me. War me. War me. War me. No, I can't say that. Burritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras, está el gran, el único, el incomparable, y el asnazique. Y el día de hoy estamos en la ciudad de los incas, Cusco. Queremos agradecer a nuestros grandes amigos de One's Bet, la mejor casa de apuestas online del mundo entero. No olvides que después de este video encontrarás un link en la descripción para que tú entres, pongas el código Poli Ronnie, te registres y ganes el 130% del monto que deposites. Ahora sí, ven, acompáñame y disfruta de esta poderosa merca cusquense que tenemos para ti el día de hoy. ¡Vamos! No, 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 no! Sí, sí, sí. Salom! ¡Klom! ¡Klom! Me quiero decir una canción. Sí, sí. Claro. Sí, 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 sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué es tu nombre? Amanda. ¿Amanda? Sí. ¿Cómo es posible? Porque eres de China. Yo vivo en Nueva York. Pero ¿tienes un nombre chino? Sí, sí. Se llama Meng Dan. ¡Mung Dan! Sí. ¡Muy bien! Me gusta el Meng Dan. Gracias. Suena más exótico. Es un término chino, como un sueño caliente y rojo. ¿A un sueño caliente y rojo? ¿A un sueño? Hola, mis amigos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Muy bien? Sí. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Cuándo vas a casar? Tal vez en en junio. ¿Vas a nos invitar? Si volvamos a Nueva Zelanda. ¡Oh! Voy. 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 Voy a hacer entrevistas en tu maravilla. Eso es divertido. Sí, sí. ¿Sabes algo en Quechua? Mi baga se llama Quechua. Mi maravilla. Mi maravilla. ¿La maravilla? Sí. ¿Es en Quechua? Sí. ¿Dónde lo compaste? En España. ¿En España? Mi maravilla. ¡ pani. Hola a Tiafas, ¿está bien? Sí, está bien. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te gusta Cusco? Sí, me gusta Cusco. ¿Te gusta Perú? Sí. Mucho. ¿Te gusta Peruvianos? Sí. Amigo, ¿te gusta bailar bailar? Sí. ¿Te gusta por mí? Claro, amigo. ¿Te casarías? ¿Te? Sí. No, no. Amiga. Amigo. ¿Sabes Quechua? Sí. ¿Qué sabes en Quechua? Bueno, alguien me enseñó algo ayer, pero ya olvidé. Sabemos algo. Sabemos cómo decirle gracias, ¿no? ¡Añay! 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 Gracias. ¿En serio? Me juro a mi mamá. ¡Añay! ¡Añay! Gracias, ¿no? ¡Añay! 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 ¿Cómo dices bella chica, linda chica? ¡Muna y Warmi! 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 ¡Warrrrrmí! ¡Warrrrrmí! ¡Warrrrrrrmí! ¡YA! ¡Muna y Warmi! Sí, me casaré con vosotros. Ok, 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 intentemos. Ok, ok, vamos, vamos. ¿Cómo fue? Voy lejos shawarma. Voy lejos shawarma. Vamos, vamos amiga. ¡Rápido! 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 ¡Ran! ¡Ran! Bueno, hoy te dije que quería enseñar algunas frases. Sí, eso suena bien. Y los tengo aquí. Por ejemplo, este. Este. ¡A la que palta un! ¡A la que palta un! ¡A la que palta un! Por ejemplo, cuando encuentras que los europeos están haciendo negocios con nuestra cultura, con la Quechua, decís ¡A la que palta un! ¡Qué palta un! Cuando encuentras que hay gente en tu cascara que no te invitas, decís ¡A la que palta un! ¡Qué palta un! ¿Cómo se metieron esos... ¡A la que palta un! ¡A la que palta un! ¡Sí, man! ¡Es todo matado! ¡Ah, iré, iré! ¡Un momento! Israelis. Israelis. Voy. 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 Seguir. ¡Sí! 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 Oye, ¿, te estoy parecido, así que me podras funcionar. Estoy perfecta por esto. Tienes perfecta. Tienes ganas. Tienes perfecta aquí, ¿sí? ¡A ¿tienes aquí least?! ¡Sí! ¡Sí! ¿No sabías que me enseñaste cómo casarse? Sí, sí. ¿Con shawarma? Sí, shawarma. Ok, ok, ok. Ahora es mi turno. Ok. Voy a enseñarles algo, ok? Ok, ok. Tren, 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 tren. ¡Los shawarma! ¡Los shawarma, shawarma! ¿Te gustaría aprender algunas frases típicas de Perú? Claro. ¿En español? Claro. Por ejemplo, si probas una comida aquí que te gusta pero no te amas, y alguien de China o de los Estados Unidos te pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la comida? Dices... Está en algodón. 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 Sí, es como, shaw-shaw. Shaw-shaw. Ok. Hey, Amanda. ¿Cómo fue la comida en ese restaurante? Está en algodón. Está en algodón. En confusión, es como... ¡Sí! ¡Sí! ¡You did it perfect! The confusion was really... You know, I felt it. How are you, man? I'm fine, thank you. How are you? I'm great. What is your name? Perfect. Nice, man. Well, today we're here in the plaza, teaching people from other countries, you know? Typical stuff from Perú. Did you have a peculiar situation here in Perú? Oh, yeah. Someone asked me what the name of that statue, the person. And what did you say? Actually, I knew that statue. Mako Manco Capac. And do you know who is him? He's the king of Perú. Of Incas. Of Incas. It's our king, man. Yeah, it's our king. Like in Game of Thrones. Oh! He's the king. That's why... And he's standing right there, right? And he's pointing to there. Yeah, yeah. No, that's Jesus. Oh, yeah, I know. That's Jesus. Yeah, that's Jesus. No, 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 no. No, 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 no. No se sapo causa. 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 Yes. It means, like, when someone wants to know your information. Your personal information. Ah, okay. For example, hey. Hey. Give me your phone number. Okay. No, 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 okay. You're so easy. You're so easy. No, you've got to be difficult. No shawarma. No shawarma. No shawarma. Okay, okay. Guardar tu chamaruita. Okay. Okay. Let's act it, okay? Hey, beautiful. How are you? Good, how are you? No, no, wait, wait, wait. Good, how are you? Give me your cell phone number. No. 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 Se sapo causa. No shawarma. No shawarma, causa. Easy, what you said. No shawarma, causa. No shawarma, causa. And then hit me in the face. Okay, that's it. Where are you? This is the situation. Okay. If someone here in Peru tells you that your country is awesome, that Israel is awesome, what do you think you should say? If you were a Peruvian, what did you say? It's my barrio peon. 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 Yeah, like that, man. Yeah, like that. Let's pretend that when you came back to Israel, someone says, oh, man, I would love to go to Cusco. You're so lucky. What did you say? I said, it's my barrio peon. 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 Okay, and then you... Okay. No, 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 no. Just kidding, man. Just kidding, my dude. Just kidding. Well... No, no, no. No dangerous stuff, man. Just peace. Just peace. And love. And love. And women. And women. And food. And food. No, no. And chiquitingo. Chiquitingo. You like? Los dos. Ya, let's go. No, 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 no. What do you do? What do you do? I don't like... I like chicas. No, no. Tu cariñosas. Cariñosas? Yeah, the girls. Ah, cariñosas, sí. Porritos, espero que hayan disfrutado de esta potente merca que llega gracias a Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen arbolito de navidad. ¿Por qué? Porque tiene las bolas de adorno. Fuck Ronix. Y el día de hoy tuvimos una entrevista sensacional. No olvides dejar un comentario, dejar un me gusta y compartir esta potente merca. O no lo hagas. Porque nunca lo haces. Será hasta una siguiente ocasión de Poli Roni. Let's go. Tiene un déjeuncia tiene rocar de agua. Una de las betas. No, pon eso porcala y suscríbete. ¡Suscríbete!